Se presume que el viernes 23 de junio será la transmisión oficial de la versión 3.8, y con ella, bueno, ya muchos tienen una idea de todo el contenido que tendremos. También he de recordarles que se presume será la última actualización antes de la salida de Fontaine. En esta actualización se espera que aparezcan todos estos personajes. Así como un evento principal dedicado a las Oceanidas, una copia de la Isla gratis, un nuevo par de skins, ambas de 4 estrellas, entre otras cosas. Como mencioné en un principio, la transmisión oficial debería ocurrir más o menos en dos semanas, y el 5 de julio deberá llegar la actualización 3.8. No obstante, es posible que nos topemos con algunas sorpresas, principalmente referente al lore de Genshin Impact, con el tema de las Oceanidas o puede que con pequeñas pistas de lo que será Fontaine. De igual modo, se espera que esta actualización otorgue poco más de 10.000 protogemas, o rondando este número, ya sabes, así no todo el contenido previsto, y esto incluye explorar la nueva zona temporal que llegará. Hasta ahora, Yula, Klee, Kokomi y el Trotamundo son los personajes que se espera tengan un rerun en la 3.8. Personalmente estoy bastante entusiasmado, pero porque llega Fontaine, ya quiero explorar la nueva nación y tener el nuevo arco de la historia de Genshin Impact. ¿Planeas tirar por alguno de estos personajes? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.